Y ahora sí, estábamos escuchando a los Poolside con Just Fall In Love, linda bandita, indie. Que las bandas indies en general suenan de puta madre en disco y muy pocas veces garpan en vivo. Cosa que pasó el otro día. ¿Cómo que sí? Sí, el otro día fueron los que estuvieron a los Dragonet, que tocaron acá en Buenos Aires, en el mega evento de unas marcas de zapatillas y de ropa deportiva, Vuelta Urbana. Fiestona así por todo lo alto, muchísima gente. Pero ¿cómo se nota cuando regalaste las entradas por la radio, cosas por el estilo? Es un tipo de público que se tuviera como un cartel puesto. Claro, vine porque me lo regalaron. Se visten como de fiesta y el cartel de ganamos las entradas. Qué mala onda que eso no es eso. No, pero no quiero ser mala onda con la gente. En realidad quería ser mala onda con la banda. Con la banda, porque vos querías decir que nadie le compró la entrada. Con el evento en sí, no sé, algo así. Y bueno, y Dragonet es cantante femenina, muy linda, buena cantante, baterista real y tecladista que toca la guitarra. Y ellos tienen un hit que conocen, porque era el tema de una marca de teléfonos, de telefonía. Opa, hablando de teléfonos, miren. A ver a quién lo tenemos aquí, es verdad, sí. Es el debut auténtico de nuestro queridísimo Chapa San, que ha salido de los estudios del patio del liceo. Y en este momento, supuestamente debería estar en Tecnópolis. Chapa San, buenos días. Buenos días, buenos días chicos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Hola Chapa. Bien. ¿Estás en Tecnópolis? No estoy en Tecnópolis, en realidad, quizás es lo que me pasó, que arrancó polémico hoy Tecnópolis porque se casaron un par de torres, no sé si escucharon, ¿escucharon algo? No. ¿Un par de qué? De torres. ¿Torres de qué? ¿Torres de qué? De pizza. Mirá, es un entretaje técnico que voy a averiguar ahora cuando esté ayer, pero pregunté dónde había un lugar cerca para comer. Sí. Te dio hambre Chapa. Estaba en un lugar que se llama Pancho 46, se empezaron a hablar de Pancho 46. ¡Claro! Es mítico el Pancho 46. Claro que sí. ¿Y estás ahí? Estoy en el histórico Pancho 46, estoy hablando con Daniel, que trabaja acá en Pancho 46 desde el año 1981. Antes de que no cayó. Y es el único en toda la ciudad. La verdad que lo que está interesante de Pancho 46 es que acá ha habido mucha gente que a lo largo de los años se ha vuelto cliente y gente que uno llamaría, digamos, gente de la parámbula, porque hay gente desconocida, gente famosita, digamos. Sí. Mirá vos. ¿Como quién? No, no, usted es el cliente de Pancho 47. Es que está muy lejos, ¿viste? Yo de Barrio Norte, sí te puedo hacer una cosita, en Santermo. No, no. ¿Dónde estás? ¿En la General Paz? Estoy en la General Paz, estoy ahí en el Tecnópolis, estoy hecho en, esto sería Avenida Balvin y Constituyente, y me vine a comer un pancho, ¿viste? Y me vine a comer un pancho y me encontré con Daniel y me encontré también con una historia muy linda, me encontré con un papá y un chico que se llaman Juan Pablo, como yo, el señor, y Germán se llama el chico. ¿Qué? ¿Dónde te llamás Juan Pablo? Tiene una tradición con respecto a Pancho 46. A ver. Y mirá, lo que hacen es que cada vez que Germán va a empezar a dar las clases, el papá Juan Pablo lo trae a comer un pancho y a Pancho 46. Esa es una cosa que viene haciendo hace unos... 50 años. 5 años. ¡Oh! Yo quiero que te animás, ¿sabes? Te quiero pasar con Germán para que te cuente él, ¿te animás? ¿Germán quién es, el padre o el niño? El niño. El niño. Bueno, ¿y cuántos años tiene Germán? Germán tiene... Más o menos. 11 años. 11 años. ¿Nacemos? Dale, dale, pásamelo a Germán. Te lo va a contar él. Hablale bastante fuerte y te va a hablar muy fuerte también. Pará. Ahí que va. Bueno, estamos a punto... Hola. Hola, Germán. Hola. Germán, ¿me oís? Soy Alfred. ¿Cómo va? Hola, Alfred. ¿Cómo andás? Bien. Y vos, bueno, yo creo que vos mejor que yo porque vos estás ahí clavándote un pancho en panchos... panchos, en ese lugar de panchos increíble. ¿Me oís? Sí. Ah, bueno. Sí, 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 un poco, pero un poco mal. Bueno, no importa. Pero estaba acá con mi papá y... Y bueno, es como una tradición, es verdad, porque acá venimos hace seis años, más o menos, y... No sé, está muy bueno. Vamos siempre cuando terminan las clases y empiezan. ¿Todos los días? Es una tradición, sí. ¿Todos los días van? Sí. ¿Qué es eso? Todos los que empiezan y terminan las clases, como por ejemplo hoy. Y me hizo, pero ayer no pudimos ir. ¿Y ustedes son solos o tienen mamá o son los dos solitos? Sí, tengo, pero bueno, está separado, sí. No le dan mucha bola, digamos. No cocina tu vieja. No, no, sí, cocina, es verdad, sí. Sí, sí. Ah, o sea que esto es aparte. Este es un asunto que tienen con tu viejo y vos, como un arreglo privado. Sí, es verdad, sí. Muy bueno. Muy buena onda. Una buena relación padre-hijo hemos descubierto. Muy bien. Y esto es como un premio cuando tenés buenas notas y demás, o es igual, te vaya bien, te vaya mal en el cole y vas a comerte el pancho. Tu viejo te lleva. Sí, sí, lo del premio, sí, es como un premio. Ja. Sí, también lo del anotas, sí, puede ser, sí. Está bien. No te manda a hacer gimnasia artística, ¿no? Como Lucas. Qué buena, te escuché bien. No, porque acá tenemos un compañero de trabajo que el papá lo llevaba, pobre, a hacer gimnasia artística, que la verdad es un garrón. Esas cosas no te hace tu viejo, ¿no? Ah, no. No, no. Esa cosa es Lucas, solo a vos te pasa. Che, bueno, Germán, muchísimas gracias. Nos alegraste el día. Hemos vivido una historia, una historia de vida alegre, feliz. Un tipo que va a comer con su papá todos los días, antes y después del colegio, un pancho. Yo quiero saber de qué se lo pide. ¿Antes también? ¿Antes de entrar al colegio? ¿No? No. Ah, después, cuando salís, porque si no a las 7 de la mañana te quedás un pancho, ¿sabés qué? Primero te cae mal y se duerme así a menos. Bueno, saludos, pasamelo. ¿Qué? ¿Qué? Pasame la chapa, pasame la chapa que lo vamos a despedir. Una historia de vida, que tendríamos que haber puesto los pianitos de Tinelli sonando de fondo. Que, de hecho, Tinelli era un asiduo concurrente. O sea, con los chivos que le hizo le deben haber hecho el pancho de platino, más o menos. Hola, chapa, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Ah, bueno, qué suerte. Bueno, nada, estaba diciendo que era un lugar al que iba Tinelli muchísimo. ¿Es como los restaurantes de la parándula que están las fotos de los famosos y demás? Exactamente, una foto de Tinelli más actual, una foto de Tinelli cuando Paula estaba embarazada, una foto de Tinelli cuando estaba con los amigos. Es un canto a la amistad ese lugar. Es más, ¿sabés qué?